Deja caer ese orgullo en el olvido. Libera la emoción en sensual entrega y en el místico roce de la piel nueva. Hechizaré suavemente tus sentidos. Entrégate, no me des nada. Envenéname de ilusión controlada. Inúndame de la necesidad infinita de sentirme tuyo, de sentirte mía. Deja el deseo libre inflamando la piel y el amor salvaje se rinda a tus pies. Acércate, pero hazlo muy lentamente. Dame un instante que dure para siempre. Brilla con ese brillo de lo inalcanzable. Deja fluir de tu esencia lo más deseable. Ponle tu mágico e inconfundible sello y mátame de pasión con un eterno beso. Amén. 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 Amén.